En una fonda chiquita que padece al restaurante Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija pero va a ser que la aguante Se me arrimó una morena que estaba en rejes de piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera señor Yo estoy para servir aquí, yo soy la mesera Cuando miré a aquella joven se me olvidaron los tacos Le di que traiga cerveza de pollo, hierva dos platos Y usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera Pero creo que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos con la cucaracha y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche le dije a que ahora nos vamos Me dijo no chiquitito y en eso si no quedamos sin plan Ya hay dinerito y a todos la polca bailamos Le pregunté, ¿eres casada? No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera No sé ni cuántas bailamos yo y mi amiga la mesera No sé ni cuántas bailamos yo y mi amiga la mesera Pero creo que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos con la cucaracha y creo que hasta la rielera